Xochimilco Xochimilco es una de las pocas zonas de la Ciudad de México que todavía conserva la esencia de lo que fue en el antiguo imperio azteca. Sus islas artificiales y su sistema de canales, que ahora atraen a cientos de visitantes deseosos de navegar en sus típicas trajineras, lejos del ajetreo de la gran ciudad, fueron una herencia que dejaron los toltecas a los mexicas y que sobrevivió a la conquista. Su función originaria era la agricultura, pero ahora apenas un 2% de su superficie es empleado para la producción de alimentos. Las dificultades que enfrenta el campo mexicano, el avance de la urbanización y los problemas de contaminación que ha padecido en el pasado la zona han alejado a las nuevas generaciones de la chinampería. Mantener la actividad agrícola es uno de los requisitos establecidos por la UNESCO para que la zona conserve su denominación de Patrimonio de la Humanidad. Y eso es lo que busca de la Chinampa, una pequeña empresa que desde 2007 comercializa los productos de Xochimilco a un precio justo. Nuestra propuesta básicamente es hacer una red de distribución o de comercialización de este tipo de productos en toda la ciudad para que se difunda y se genere de demanda de los productos. Nosotros al provocar esto, lo que vamos a provocar es que los chinamperos empiecen a producir sus chinampas para que no se pierdan, sino que ellos mismos sean el generador natural para que esto pueda ir creciendo. A la vez, intenta que los productores mantengan sus técnicas tradicionales, libres de pesticidas y que utilizan el lodo del fondo de los canales como abono. Nosotros sacamos el lodo del fango de los canales, ¿por qué? Porque le da una mejor calidad al cultivo. Tiene muchas porterinas, lo hacemos un chapín con el puro lodo, hacemos pedacitos de pastel, el cual sembramos la semilla. ¿Por qué? Porque el lodo tiene la frescura, la humedad necesaria para lo que necesita la semilla. En Xochimilco no usamos nada químico, no hay eso, todo es natural, todo es por la tierra, todo es por el abono y todo es por el agua. Esto ayuda también al mantenimiento de los canales, para que no sean engullidos por las chinampas, lo que acabaría con Xochimilco. El mercado propicio para estos productos sembrados de forma ecológica ha sido la gastronomía gourmet de la Ciudad de México. De la Chinampa vende las frutas, hortalizas y productos lácteos de Xochimilco a particulares que los encargan por internet y que están dispuestos a pagar un poco más por alimentos producidos con técnicas tradicionales y con una mayor calidad que se nota en su sabor. Pero también, muchos restaurantes de la ciudad, sabedores de que el éxito de su cocina depende en parte de la calidad de sus insumos, recurren a De la Chinampa para abastecerse. Trabajamos nosotros con los mejores restaurantes de México, como es el Puyol, Yubán, la Mezcalería, Cuy, pero también llevamos canastas de verduras a las casas. Uno de estos restaurantes es el Yubán, especializado en comida oaxaqueña, cuyo chef Palomortiz busca siempre productos frescos y ecológicos que intensifiquen el sabor de sus platos. Yo necesitaba encontrar aquí en la ciudad productos que cubrieran las necesidades de este restaurante, que es encontrar productos orgánicos, que sabemos de dónde vengan, que estén muy bien cuidados y su producción sea muy detallada, que sean productos de muy buena calidad y no encontrábamos en ningún lado. Entonces, de repente, llegó La Chinampa y nos enseñó qué productos tenía y empezamos a trabajar juntos y se ha vuelto uno de nuestros proveedores más importantes en este momento. Por ejemplo, el epazote, el perejil, que le dan mucho sabor y mucho color a los platos que yo tengo y que para este mole en específico, el mole verde, le dan un sabor especial y el color que debe tener, que es de hierbas frescas todo el tiempo. Entonces, a mí esos productos me encantan para ponerlos ahí. Igual, los de las ensaladas, las lechugas, que tienen un sabor muy especial, que saben a lechuga y que cada una tiene un sabor distinto. Los quelites, diferentes tipos de quelites, las flores de calabaza y cosas como esas que utilizamos. Todo, todo lo que pido es súper fresco.